Decía el comandante presidente Hugo Chávez ayer, el majunche, un alarde mucho de inteligencia, ustedes saben que él es muy inteligente, por supuesto pertenece a la clase pensante y decente de este país, dice que todo 13 tiene su 7 de octubre, vamos a darle una pita. Ah, pero que es lo que para él significa el 7 de octubre, será que significa el 11, será que significa un nuevo golpe contra el pueblo venezolano a través del desconocimiento de la voluntad mayoritaria que se va a expresar el 7 de octubre. Por eso, eso, los mosquitos muertos, ahí vimos uno de ellos, no, queremos la estabilidad y la tranquilidad para la familia venezolana, el mismo que con carita de bravo, como decía Mario Silva, aparecía que renuncia el presidente. El partido primero justicia, tiene una página completa en la triste historia de los hechos del 11 y 12 de abril, y por más cinismo que apliquen, no podrán ser borrados de esa página triste de la historia venezolana, como unos golpistas, como unos fascistas, como unos asesinos del pueblo venezolano, el 11 y el 12 de abril. Ni que quieran pasar agachados, ni que pongan cara de mosquita muerta, ellos son responsables histórico de los muertos y del golpe y del daño que le hicieron a la patria en el año 2002. El partido primero justicia y su candidato. Por eso hoy hemos querido hacer esta jornada nacional de entrega de títulos en nombre del comandante presidente Hugo Chávez y de la revolución bolivariana, para recordarles que no hay pueblo vencido, que aquí estamos recuperando 10 años después las tierras que son de los campesinos y las campesinas.